Ya casi salen, ya casi salen, miren. Ahí está el proceso, ahí tenemos las cosas que ocupamos, ve. La masa, papelillo con quesillo y ahí ya ve el proceso. Vean el video completo para que vean cómo se hacen las pupusas de papelillo. Pupusas de papelillo. Estaba viendo un video que enseñaron un rollito de papelillo a un señor de oriente y le llamó de otra forma, otro nombre. Aún aquí en el mismo país les conocemos de diferente manera a un montón de plantas y de cosas. Así es que, pero aquí, aquí donde yo estoy, nosotros le decimos papelillo a esta planta, miren. Bien, se la voy a enseñar así, gente, así, así. Ve, miren, esto es papelillo, miren. Es una hojita verde y su revés es blanco, miren. Tengan cuidado porque hay muchas plantas parecidas al papelillo. Así es que hay que tener cuidado porque esas otras plantas no se comen. Miren, les voy a contar. Hoy salimos a grabar y salimos a disfrutar. Y cuando ya veníamos, había un señor que estaba vendiendo papelillos. Entonces, le compramos papelillos. Pero miren, el papelillo es así, ven. Esta es ya la hoja que no sirve. Todo esto es hoja que ya no sirve, miren. Y la dejé por ahí porque quería enseñarles a ustedes. Pero esa es hoja que ya no sirve. Y sí, gente, me sentí estafada. ¿Saben por qué? Porque los cojollitos venían muchos así, miren. En medio del cojollito tierno, que es el que se ocupa. Porque en esta planta, el mero cojollito es el que se ocupa. El cojollito tiernito y la hojita bien tiernita. Porque tiende a ser como elástico, chiclosito, pues. Entonces, lo que pasa es que si le pones esta hoja, sazona ya, dura. Pues no te lo vas a poder comer porque estás masticar y masticar. Y pues no lo logras deshacer. Entonces, sí, gente, aquí tengo más, miren. Fue una cantidad de hoja más que todo que le saqué. Porque, ve, aquí hay más, miren. Esta hoja no sirve, no sirve. Y esa venía en medio, miren. Lo vi, lo vi puesto así. Señor, el señor, el que se lo compré. Todo el, porque yo sé de montes. Entonces, todo el rededor estaba con, con, con los cojollitos tiernos que le digo. Y yo, ay, está tiernito, está tiernito. Hay que comprar. Entonces, vine y compré varios rollitos para hacer unas pupusas. Aquí también al papelillo le decimos tampupo. Y también lo hacemos, le ponemos en medio a los tamales. En vez de pizque, le decimos tamales de tampupo. O de papelillo. Entonces, esa es la planta de papelillo, gente. Pero, por esta vez voy a decir que me bajaron. Pero, igual, no me voy a poner a llorar porque me bajaron, ¿verdad? Les voy a enseñar mejor lo que es una planta de papelillo. Y que tengan cuidado, ya se los dije. Vale, miren esta. La parte de atrás es blanca, pero sí hay muchas plantas parecidas. Miren cuántos cojollitos que no pude ocupar y eran los que venían en el centro. ¿Por qué no los pude ocupar? Porque lo que es el papelillo, lo que se ocupa es esta partecita. Miren, son los cojollitos que están saliendo. Pero, este ya está a sazón y ya no era que estaba saliendo. Este es el sazón que ya no le sirve a la planta. Entonces, nosotros ocupamos justo el cojollito tiernito. Y ya les expliqué por qué. Vaya, miren. ¿Cuál es el proceso para hacer pupusas de papelillo? Bien, ok. Aquí ya tengo yo y les voy a enseñar. Vamos a desechar ya esto porque yo ya lo deseché. Los limpie bien en primera. Ese es el proceso. Ustedes van a limpiar bien. Le van a quitar la hoja sazona y le van a dejar el muy cojollito. Tal vez con la hojita más tiernita que tenga. Y miren. No, hombre. Yo dije, me van a salir bastante, ¿verdad? Porque vi el papelillo tiernito. Pero, no. Pero, miren. Esta es la. Esto es. Esto es. Miren. Esto es aquí. Lo que me salió de papelillo tiernito. Ve. Aquí está esto. Después de limpiarlo y que me queden los cojollitos tiernitos. Lo lavo bien. Me fijo que no lleve gusanito porque lleva carne, dice mi esposo. Entonces, trato de verlo bien. Me pongo hasta los lentes. Lo sacudo bien. Lo lavo bien. Y lo pico. Allí pueden ver ustedes que ya está picadito. Picadito. Y después, lo sudamos. Aquí ya está sudado. Que es lo que yo ya hice. Ya lleva cebolla. Lleva este consomé. Y ya está preparado para las pupusas. ¿Qué vamos a hacer al tenerlo así? Lo ponemos a sudar. Un poquito de margarina. Un poquito de aceite. O lo que ustedes usen para hacer sus cosas fritas. Entonces, aquí lo hemos puesto a sudar. Ya estuvo. Y ahora sigue el proceso. Yo ya tengo aquí adelantado lo que es la masa. Ya la tengo lista. Vamos a seguir en el proceso. Voy a poner mi cacerola. De toda la vida. Mi comalito de todo el tiempo. Ya compré este otro. Ya no tiene ni manguillo. Pero fíjense que no lo quiero desechar. Porque me sirve, gente. Y no he hallado otro. Que me dé el funcionamiento. Que este comalito. Con este comalito me ayuda a mí. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a. Ahí está ya, miren. Y lo vamos a poner. A calentar el comalito. Porque es lo primero que se hace. Nunca en un comal. Este. Nunca en un comal. Helado. Frío. Echas las pupusas. Porque se te pegan. Aún en un comalito. Que sea. Que sea bueno. Para sacar las pupusas. Se te van a pegar. Así es que. Vale. Pongo el fuego. Esto no es. Pongo a calentar el comalito. Ustedes ya les enseñé la masa. Y ahora lo que vamos a hacer. Es que aquí tengo el quesillo, miren. Aquí tengo el quesillo. Y nada más. Lo vamos a. A revolver. Yo ya. Ya tengo guardado. Mi quesillo lavado. Y pues le vamos a revolver. Lo que. Lo. Lo. Lo vamos a. A revolver. Con. Lo vamos a revolver aquí. Con el. Con el. Vaya. Miren. Gente. Ya. Ya lo revolvimos. Como ve. Ya le hicimos la revuelta. Allí. Al papelillo. Con el quesillo. Ya aquí. Ya está. Poniéndose caliente. Esta cosa. Esta cosa. Y ya tengo la masa. Ya les enseñé. Así es. Y que no nos queda más. Que empezar a tortear. Y en este momento. Se vino también el agua. Pero vamos a tortear. Vamos a echar nuestras cucucitas. Y es día sábado. Y hoy no las vamos a ir a comprar. Donde la vecina. Sino que las vamos a echar nosotros. Nos van a quedar. Deliciosas. Ya les enseñé. Paso a paso. De como ustedes pueden hacer. Sus cucucas de papelillo. Sin antes tener cuidado. Que si no lo conocen bien. Mejor váyanse al mercado. Que ahí no los van a engañar. En cuanto a cuál es el papelillo. Pero tengan también cuidado. De revisar bien. Que vengan capar. Los cojollitos tiernos. Porque en esta ocasión. A mí me bajaron completamente. Yo no me podía imaginar. Que iba a pasar eso. En medio. De los cojollitos tiernos. Venía toda ese. Esos palitos. Que no me sirvieron para nada. Aparte. La mayor. La mayoría de hojas. Hay que botarla. Desecharla. Y ya les expliqué ahí. Así es que no quería sin. No quería comerme las cucucas de papelillo. Sin enseñárselas a ustedes. Enseñarles el proceso. Papelillo o tampoco. Así lo conocemos nosotros. Aquí en la zona occidental. De nuestro país. El Salvador. Bendiciones. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.